Estamos para iniciar el programa con la senadora Jimena Rincón. ¿Cómo estás, senadora? Un gusto de saludar. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, bien. Pregúntale a la economista si es capaz de explicarte todo el desaguisado que hay con las cifras del INE, del empleo, de cuál fue el IPC real, cuál se debió ocupar, porque la verdad es que estamos un poco enredados. Veamos a ver si usted nos desenreda un poquito. Oye, ha habido hartos problemas con el INE. ¿Qué ha pasado en el fondo? Más que con el INE, con las cifras que ocupa el gobierno y cómo las ha manejado, cuál es la información que ha entregado. De hecho, Patricio Fernández, que es un experto, ha dicho que se ha manejado la información y eso obviamente siembra la duda. Lo que no es bueno, porque nos sitúa como un país, una vez más, como un país que maneja cifras y que siembra dudas, lo que no es bueno. Como que nos hemos acostumbrado a andar medio por la orilla. El camino hasta aquí no vamos al cabinito de los chanchos, dicen en el campo, por ahí está por el lado. Y no es bueno, yo creo que no es bueno, porque habla de un país que no es serio y eso nunca, nunca es bueno, da mala imagen, que es algo que habíamos aprendido a cuidar. Y creo que no ayuda a los empresarios, no ayuda a la política, no ayuda a nadie, Raúl. Andar por el camino torcido siempre es malo. Y al final uno termina dando explicaciones y perdiendo el tiempo. Exactamente. Bueno, pero hay un problema, partimos ya con los censos y los prescensos y que todavía no entran en vigor y entonces hay varios temas. Efectivamente, ya tuvimos problemas en el pasado. Nosotros, fíjate que en la Comisión de Economía, que yo presidí hasta ahora, hasta hace una semana, dos semanas atrás, le pedimos al gobierno que pusiera en votación de una vez por todas el proyecto del INE, que lo hace autónomo, profesional, y el gobierno la verdad es que fue con puras medidas dilatorias. Fíjate que de la Comisión de Economía del Senado salió en marzo del año pasado, o sea, antes de que yo asumiera la presidencia de la comisión. Hace un año. Hace un año y pasó a la Comisión de Hacienda del Senado. Ahí está durmiendo el sueño de los justos. Recién ahora, el ministro de Economía fue a la Comisión de Hacienda a decir lo que querían hacer con el INE. ¿Y sabes lo que van a hacer? Mantener el proyecto del gobierno anterior y ponerle indicaciones. Se demoraron un año en decir eso. Un poquito mucho, ¿no? Sí, pero hay muchas cosas que se demoran. De este gobierno y de otro gobierno. Y de otro gobierno, de todos. También se han demorado una eternidad en hacer cosas. Yo creo que no podemos, no podemos, voy a hablar en plural, demorarnos ocho, nueve años en legislar. Es demasiado. La gente no puede esperar tantos años en que avancemos en los temas. En ISAPRE, en reformas en materia de salud, en temas ambientales. Son demasiados años para temas que debiéramos abordar técnicamente con los expertos y sacarlos del Parlamento. Usted, senadora, ha estado en las dos veredas porque ha estado legislando. En las dos. Se fue al gobierno y precisamente a coordinar esa parte volvió para allá. Ahora tiene una visión mucho más clara. ¿Dónde está el nudo gordiana, la verdad? Porque es un nudo apretadísimo. Yo creo que muchas veces nos atrincheramos en la pasión de la política, nos sesgamos en cuál es la posición correcta, sin ver que al final es el objetivo del bien común de la ciudadanía el que debiera movernos más allá de nuestra posición. Y no nos permite avanzar. Ayer, fíjate que tuvimos una reunión en la tarde-noche con el ministro Secpress. Mi par, digamos, en esa función. Cuando usted fue ex. Cuando yo fui Secpress. Muchas veces hemos conversado con el ministro Gonzalo Blumen. Él me ha preguntado, ¿cómo lo hiciste? Fíjate que fue un año un poquito más ministra Secpress. Fíjate que fue un año, yo creo que de los años más prolíferos en materia legislativa de un gobierno. Así lo han reconocido por los demás otros, no yo. Y me ha preguntado cómo lo hicimos. Y creo que tiene que ver con sentarse a conversar, las voluntades. No digo que sea fácil hoy día, porque el Parlamento es muy distinto al que me tocó a mí. Claro que el mío ya era distinto de cómo era antes. Pero creo que es sentarse a conversar, poner los puntos en común, tratar de despejar a aquellos donde no vamos a encontrar acuerdos y poner los temas que a la ciudadanía le interesan que resolvamos. Debieran ser los que nos hagan caminar. Hace dos semanas aproximadamente le entregué al ministro del Trabajo la propuesta que yo hice siendo superintendente de Seguridad Social. O sea, estamos hablando hace muchos años atrás, el 2000... De haber sido por ahí por el 2002, Raúl, más o menos. Luego siendo senadora, cuando el presidente Piñera era presidente. Luego volví a ser ministra, no logré avanzarlo. Y hoy día se la volví a presentar para reestructurar todo el tema del pago de las licencias médicas, que es un tema que afecta a nuestros trabajadores. El ministro del Trabajo me ha dicho que lo vamos a hacer, que vamos a constituir una mesa para enfrentar este tema, que es un tema que afecta a nuestros trabajadores, que afecta a la productividad, que finalmente impacta en el país. Si nosotros somos capaces de poner, y estoy tratando con esto con un ejemplo de responder tu pregunta, si somos capaces de poner el problema en el centro, a la ciudadanía como foco de nuestra atención, creo que vamos a avanzar, porque no podemos demorarnos tanto en resolver las cosas. Pero yo encuentro que a veces se enredan demasiado los medidores. Es una cuestión más bien técnica, en Europa hay medidores por todos lados, pero nosotros nos vemos enredados y se gastan horas discutiendo, y yo creo que es mucho más técnico más fácil, independiente que sea para allá o para acá, pero algo más técnico, y nos enfrascamos en discusiones ideológicas de todos tipos. Pero esta, fíjate que ha sido más que una discusión ideológica, ha sido una discusión de cómo enfrentamos el tema, porque aquí se resolvió con un tema de medidores inteligentes, que buscaba, no es cierto, la modernidad, pero no se dictó la norma técnica, hay más de, creo, 400 mil medidores instalados, sin norma técnica. ¿Por qué no se dictó la norma técnica? Sin norma técnica, por lo tanto las compañías empezaron a instalarlo sin tener autorización del lente regulador, ¿dónde estaba el lente regulador? No se dictó la norma técnica, y el gobierno no asume su responsabilidad, son cosas que no debieran pasar. Entonces, y además con otro tema que no estuvo en la ley, y que yo creo que el gobierno pasado y los legisladores debieran responder, ¿por qué se le traspasa al consumidor, a ti, a mí, a la señora que está en la casa, el pago de un bien que necesita la compañía para cobrar? O sea, ¿cómo te va a cobrar a ti la compañía el costo de la luz si no sabe cuánto consumiste? No puede. Necesita el medidor. Necesita el medidor. Por lo tanto, ¿de quién debiera ser el costo del medidor? Que además es por una vez. ¿De quién debiera ser? A los 80 mil pesos, claro. Según esa lógica, todo debería ser parte igual que el poste y los cables de la compañía. De la compañía. ¿Cómo va a transportar la energía a la compañía? Necesita el poste. Necesita el poste. ¿Te lo va a cobrar a ti? Pero finalmente... Lo necesita la compañía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es un bien que es necesario para proveer de un servicio. El servicio te lo cobra, porque tú estás consumiendo la energía. Pero ¿por qué te va a cobrar el medidor que es a través del cual te cobra el servicio? No es lógico. Claro, mi duda es que son cosas relativamente técnicas y que si alguien se pone, a ver, juntémonos esto, lo otro, lo otro y arreglamos el problema. Debería ser de fácil despacho. Claro, hemos gastado horas y energías y cuando uno dice, no, es que esto lo dejó la presidenta anterior. No, entonces por eso digo que le ponen un sesgo ideológico. Por eso te digo, si uno separa las discusiones, tratemos de separarlas, yo estoy tratando de ser objetiva. ¿Ya? ¿Aquí hay responsabilidades anteriores? Sí. En la legislación que se hizo, donde hay responsabilidades de moros y de cristianos, para usar términos conocidos, ¿no es cierto? Los legisladores, moros y cristianos. ¿Verdad los moros ya? Da lo mismo, moros y cristianos, ya de todos los lados, y el gobierno anterior. Y hay responsabilidades actuales en el decreto que no se dictó, que debió haberse dictado, y en las compañías que empezaron a aplicar y instalar medidores no debiendo haberlo hecho. Y creo que ahí hay una responsabilidad ética y moral de las compañías. Y por eso, en esta mesa que supuestamente había, donde el gobierno llegó a acuerdo con las compañías, una compañía dice, perdón, yo no estoy en este acuerdo, me salgo. Me salgo. Porque no estoy dispuesto a pagar el costo ante la ciudadanía de algo que no corresponde. ¿Por qué se sale? Porque dice, no, de verdad esto no corresponde. Me da vergüenza. Me da vergüenza. No lo dice así, pero tú estás diciendo lo que es de pero grumio. Como uno lo interpreta. Obvio, pero es de sentido común. Y yo creo que está bien que sea así, porque creo que les tiene que empezar a dar vergüenza a ciertas cosas que no corresponden. Y hay que empezar a decirlas así, de simple, para que la gente las entienda. Ay, señor. Bueno, tema de medidores, tema de línea, hay, no, hay hartos temas. Hay hartos temas, muchos temas. ¿Van a tener que venir otro día para que vamos a quince? Feliz, 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 feliz. Bueno, estamos hoy día acá en Linares, vamos a estar en retiro, voy a tener que ir a Santa Cruz al funeral de una persona que se murió, tratamiento de cáncer, costó un mundo que la atendieran en el servicio público, la atención de salud en el servicio público, gran tema. Oye, no, hospital, no sé qué tenemos para conversar el día entero. Cinco hospitales, atrasadas las licitaciones, porque no están los términos de referencia en dos. Ayer alertamos al ministro Blumen, chequearon que era verdad lo que decía la senadora Rincón, así que los términos de referencia están detenidos por dos hospitales que no los tienen, están apurando el tema. Apurémonos, porque la ciudadanía del Maule requiere esos hospitales. Mientras no están los términos de referencia, no se pueden licitar. Yo escucho la palabra hospital y yo me he pensado por aquí ya, así que... Efectivamente. Cuidado con eso. Tecnología, especialista, necesitamos mejorar la salud del Maule. Tenemos que hablar de turismo, tenemos que hablar de estas cosas. También fue un tema que salió ayer, salió el tema de la Ruta 5 Sur, el tema del turismo, el tema de la infraestructura, el tema de los embalse. Tuvimos una buena reunión con el ministro Blumen, en que los parlamentarios, estaba el senador Castro, el diputado Prieto, y quien habla, le pusimos las cartas sobre la mesa y le dijimos que hay cosas en las que no estamos dispuestos a apoyar. Senadora Rincón, muchas gracias por haber estado con nosotros y le invitamos a la breve edad porque tenemos que hablar más cosas. Feliz. Arta se nos queda.